Oye, vamos a hacer preguntas típicas que hay que elegir una cosa u otra, pero que sean originales, ¿vale? ¡Oh, no, no, no! Que la gente de Chano haga dos preguntas. ¿De qué nos sorprendería más? Nos tiene que dar dos casos. ¿Qué nos sorprendería más? A mí y Asiendo. Empiezo yo. ¿Qué? Cosa normal, pero ¿qué te sorprendería más? Que ahora mismo, Heretics, nosotros que vamos 2, 5, nos toca G2, nos toca Fanatic, ¿vale? Que ahora mismo ganemos a los dos y desde aquí no perdemos ni un solo mapa hasta ganar, ¿vale? Es decir, ganamos como, no sé, a lo mejor, 20 partidos seguidos. Ganamos, siempre hay ninguno. ¿Te sorprendería más eso o que yo mañana? Puf, a ver que digo de ejemplo, porque eso es muy poco probable, ¿vale? O que yo mañana, no, vale, ¿te sorprendería más eso o de que gane 55 partidas seguidas de eso de aquí? 50. 55, te sorprendería más. Obviamente. 55 ganadas seguidas es imposible casi, ¿no? Es imposible. En el o alto, sobre todo, en la inversión. Dice, vale, este empezaba en plata, con un dúo, ok, pero si no, imposible, ¿no? Imposible. ¡Tengo que piquear! Claro, piquea. Joder, a Cali, tío. ¡Qué pique de mierda, tío! A mí me sorprendería más lo de Heretics, ¿eh? ¿De Heretics? Que no pegan ni un solo mapa de... Cabrón, veníamos de dar pena. Venimos jugando muy mal. De repente vamos a ganar a G2, vamos a ganar a Fanatic. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Venga, primero el bot 3, ganamos. 2-0. Siguiente, 2-0. Siguiente, 3-0. Siguiente, 3-0. Y eso es un facto. Y tú vienes jugando bien. Ya, en verdad no, es más probable lo mío, creo. Es que es imposible. O sea, que Heretics haga eso, aún quizás, si de repente cliquean y... Pero es que lo tuyo es directamente imposible. Muchas gracias, Sendo. Vale, ¿qué sorprendería más? Que Sendo, tú te abras OnlyFans. Pero en plan, serio, ¿eh? Tipo, no fotos follando y tal, pero fotos bastante sugerentes, fotopies. A lo mejor te escupes en la mano y pones carayos. Pero, tío, de verdad, eh, doy un serio. Tú te abres OnlyFans, ¿vale? Pero es muy heavy. Y con fotos con Dan y cosas así. O que yo dejo el LOL porque digo, chicos, me he rellado el LOL, te he estado apoyando y tal. Y me dedico a hacer continuo de Minecraft. O sea, lo que es más probable o menos probable. ¿Qué te sorprendería más? Sí, no más probable. ¿Qué sorprendería más? Que a lo mejor lo otro es más improbable, pero te sorprendería más lo otro porque dices, hostia. Que a lo mejor tú te hablas, no sé. A lo mejor esto es más probable que pase, pero me sorprendería porque sé que no va a pasar 100%, ¿sabes? ¿Qué sorprendería más? El 2. Jero, un hijo, tío, puede entrar, ¿eh? Así de chill. Ya, es que puede entrar, ¿no? Sería rarete, verá, que lo hicieras, pero sí. Sería rarete, pero a ver, si la situación económica lo requiere, alguna pollita entra, ¿sabes? ¿Me explico? No tiene nada malo tampoco. Y es un facto, es un facto. Es verdad, chicos, no entréis en el canal de fanarts cochinos, ¿vale? No entréis. Hablando de unif... ¿Esto qué es? ¿Qué haces, morde? Oh, ¿qué haces, estampo? No sé, creo que no he pegado ni la osada vida. ¿Qué hace falta? No. Mátatelo. Toma. Hasta luego. Hasta luego. ¿Has probado las salchichas alemanas? Sí, están buenísimas, tío. Currywurst. Salchicha, patata, le pone una especie de curry. No el típico curry que tú piensas, típico curry de indio, de especies, tal. No, un curry distinto, tío. Como con un toquecito de picante, de pe... No sé, es como raro. Súper rico. Y... No, creo que no hablaba de ese chichu alemana, eh, del chat. Sí, claro que sí. Y también le ponen, pues, o mayo o ketchup, o tú quieras, o ambas, o ninguna. Pero está muy guada, ¿verdad? ¿Senofobia al curry indio? No, no, no. En plan, a mí curry, de hecho, a mí curry indio me encanta. Los indios no, pero el curry indio está buenísimo, tío. Me encanta con el pollo, con el arroz. Tío, para coña. O sea, fui a un indio, tío, en Sevilla, bastante random, pero fui a un indio súper rico, tío. Hace tiempo que no he usado la comida así. Dije, joder. Muy rico, ¿eh? Mira, lo afecto en el chat. Mira lo afecto en el chat. Tío, mira lo afecto en el chat. Vamos a ver. Mitra, allá. Ven para acá, mi niña. Pero es muy guapa. Toma. Lo malo es que Akali, tío, tienes que pegar. No es muy buen pica, pero la arena es de arena. Por eso no se ve nunca. Pique rarete. Mejor, ¿la de almas del dragón o...? Almas del dragón no está mal. O el flesh harping, almas del dragón. Que es más divertido. Menudo pajero el sendo. Haciendo de pegar a tocarse cosas tan raras, con pulpos y con movidas así, tío. Soy gallego, bro. O sea, ¿qué cojones? Tienes raro. Pero qué cojones. Lo de después fue muy random, ¿no? ¿Qué haces? ¿Me has hundido? Bro, yo que se caza aquí, cabrón. Voy a escapar de allí. No tengo ningún alma ahora. No me pone el alma que tengo, tío. Es raro. Es raro. Es raro, tío. Le voy a pedir que haga uno de los otros dos, tío. Tengo basuras, tío. Frito Grasp. ¿Qué prefieres? ¿Un Ola B por habilidad o First Strike y Dark Harvest? Un Ola B por habilidad, creo. Aunque está que es muy poco, pero yo qué sé. Está que es muy poco. Tienes trash. No haces First Strike y Dark Harvest. Porque vamos ahí sobrado. Y tengo oro extra todo el rato, tío. Tío, ¿le pido que nos haga uno a nosotros? 95 la B, protobeto. Hostia, p***. Me molesta mucho esto. Que no pase en el link. Es surrealista. Bro, de que la zona sea inmortal, ¿qué pollo haces? Inmortal, mira, mira, inmortal. O sea, perdemos, ¿eh? Puede ser. Tengo un tío, pero... Suena va a curar su vida. Vale, me sal... Si te entra dentro ya son... Hostia, sale planta. Estamos jodidos, ¿eh? Todos estamos jodidos. Sí, tengo planta aquí abajo, si quieres. Voy para allá. Hay que entrar. Ahora, nunca. Porque de repente hemos reaccionado, tío. Malignans, Hextech, Morelo. Uf, Hextech o Morelo. Eh, ¿qué es Hextech? El de Gumbly. El de Gumbly. Morelo, creo, ¿eh? Tiene mucha curación. Muchísima curación. Hostia, gana bastante oro extra aquí, ¿eh? Que meto One Shots Curiosos. ¿Quieres un Der Harvest aquí? Eh, sí. Un First Strike en uso, ¿no? Dejamos que esperen. He pedido otro First Strike. Me hace curación. Dale, dale. Lo tengo en tres, en dos, en uno. A ver cuánto oro te va ganando. Hostia, mil de oro ganado con el First Strike. Cuidado, eh. En dos rondas. A ver, es verdad que esta de First Strike es que de hecho dicen a cero, ¿sabes? Es momento. Toca a abrir, toca a abrir. Empieza, ¿eh? Tengo que ser como bait. Me queda aquí atrás. O sea, te echo un poco para atrás. Hostia, lo que me metió es Shilas. ¡Oh! Nice. ¡Malarda, coño! La prismática, bro. Radiant Virtue, Decapitador. Los tres están bien, no joke. Creo que de dos es lo mejor, pero de uno también está decenta. 12 ataques y versionamiento. Es una locura, ¿eh? Te metes en la R hard. Y metes en la R flipas. Hasta que ya se da más. Voy a intentar quitarle Banshees. Ok. Hostia, estoy jodido, ¿eh? Estoy muerto. Es que me ha pillado el par de la R. Bueno, así puedo comer. 8 apuestas. Let's go. Nada, bro. Para eso estamos. Hemos ganado. Obvio, cabrón. Te sorprende. Yo es que no me he fijado en toda partida, tío. Me he fijado en Cali, que es un campeón muy mecánico, ¿sabes? Con las movidas estas, pues lo estoy... Vamos contra... Alfredo duro. Uh, 30 AP. Qué periculete. Qué lástima, pero adiós. Hostia, tú. El mundo, una cosa. No hago daño al mundo yo, eh. Ese mundo es tuyo. Tienes... 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 Te dejo aquí una, ¿vale? Hostia, rápido que pego. Vale, revive, revive. Pero ya estoy fluido otra vez. He ganado 2500 de oro con el... De hecho, tengo ya objeto, ya. Tengo objeto este... Bueno, tengo de todo. En total, Sendo, decide por mi 60 AP. ¿Me pongo el promise o lo paso? ¿O el de armadura? No, no, el promise no. Ninguno de esos. Es una mierda, ¿eh? Rolea. ¿Sí? Rolea. Sí. ¿Night Harvester? ¿Runcarver? Creo que es Night Harvester. Sí, Night Harvester. Vale, vamos. Mmm... 3, 2, 1. ¡Uy! Tú, reventamos, ¿eh? Muy chill, ¿eh? Eso queda una pelea, tío. Esto es la final, ¿eh? No sé, mil y pico de vida. A ver, ha vuelto 8. Falta un poco la vez. Uy, ¿te de Pantheon? Uy, he fallado. Tomar por culo. Let's go. Ramos, Jory, Kralete o está bien. Kralete, creo. Ramos contra su... Bueno, Ramos va bien. No, no, yo creo que Kralete, ¿eh? O sea, Ramos me gusta, pero creo que Kralete en este combo, ¿eh? Zyra. God. ¿Qué más APS? Aparte de Zyra, en Brand de Poki... Cualquiera con rango. Cualquiera con rango. Brand, Annie, Lux, Veygar, Thalia, Víctor, Vex, Zyx. Zyx es una locura, también creo. Sí, sí. Zyx ha lo jugado. No, venga, lo que hacen a Zyra. Venga. Me da un poco de miedo que tienen demasiado hard engage, ¿no? Si lo piensas. Lo único que es que en principio vamos a perder rondas. Tío, tú eres inútil en principio. Yo también. Es una puta importante. Bueno, cuidado. En algunas rascamos, bro. Nada, no se mueve. Tiene mucha velocidad de ataque, tío. Es un juego muy lento, ¿eh? Y es flasado. Y es flasado. Y es flasado a tres paradas encima, cabrón. Porque no quería que pierda la planta de gratis, tío. Pero no puedo hacer nada contra ella, tío. Porque es que deja de puta la Q. Y pega tan rápido a la planta. Te la damos plantas, ¿no? En plan, tú tienes esta. Yo voy a pillar esta. Y luego que no se pierda. ¿Tú cómo vas a pillar la otra? Estaba tal una ahí. Sí, fui con la planta. ¿Te la pillé? Uy, mira, está bien. Tú me hubieras dicho. No, cabrón, la voy a hacer porque yo entré, ¿no? Y me dicen, no, no, no. No, no, no. Pero tú no pillaste esa, cabrón. Nadie pilló esa. Bro, que te has suicidado, cabrón. Me he suicidado sin duda. Pero tú, te estoy diciendo. No, tú pillaste esta, tal. Has pillado esa. Pero porque yo me he ido para arriba. Y ese es para abajo. ¿No? Yo creo que no montan a hostias. Antes de 6, tío, es muy burrido este gameplay. Pero no es lo que hay. Ah, esto que tengo que ver. Siguiente plantita. Voy para arriba, ¿eh? He ocurriado. Mira, mira Twitch. Es callada, ¿eh? Su puta madre. Vale. Me encierro. Qué buena. No lo he ganado algo de AP. ¿Me toca arce? No llega. Vale. Siguiente, cuidado. Toma. Bien, coño. Bien, coño. Bien, coño. Uf, me gusta esta creo. Cruelty. Sí. Va, venga. Hostia. Esa era cuando... Comerá, comerá. Cuando la menita que sigues ha quitado los fotos con el novio. Qué buena. No empezamos a dar aquí, aquí tú, eh. Mata a Daisy, tío. Puta cochina de mierda. Toma, 50 de oro. Oye, el avión es fúte, eh. Toma. Carcelado, cochino. Dios, qué asco damos, tú. Para arriba. ¿Dónde va? ¿Dónde va? A morir a mis garras. Encarcelado, encarcelado. Uy. Uy. Uy, aquí va para adelante. Como un fucking pro. Tío, ha puesto las trampas muy bien, eh, la Kaylin. Qué asco me está dando. No sale la pena pichito, tío mío, no de mi objeto. Pone mis ataques y habilidades. No ha aplicado una doble, creo, ¿no? Ah, por culo, cerda. Ah, no, sí, ha aplicado ahí, ha aplicado ahí. Ah, qué mierda. ¿Qué es? ¿Boomerang o comete a Eri? ¿O a Eri cometa? Boomerang, 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 Boomerang. Creo, creo. Cuando va a durar la ronda, mejor. Dios, damos un por culo histórico, eh. Vamos, puto asco, bro. Bueno, se mira, mira esta. Vale, deja de farmear en Orn, please. Ok. Deja que se pille la postrana, entonces. Sí, sí. Ah, tiene ese objeto todo el rato. Dios mío, tú, 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 tú. Es una locura, tú. Es una locura. Pégale, tú. ¿Estás bien, no? Yo debo entrar en atrás, nada. Sí, estoy bien, estoy bien. Dejamos que Rubio and... Risky, eh. Yo tengo todo, no, no, Risky, no. Como tú quieras, yo lo mato. Vale. ¿Me espero? Mata, 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 si quieres. ¿Dónde está? Ahí está la cocina. Toma. ¿Has ganado? ¿Has ganado dos? No, 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 no. ¿Cuánto lo tiene a la misma? Mira, 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 mira. Cuatro mil doscientos. Qué puto locura. Otro prismático. ¿La semana? ¿Qué es eso? Hostia. ¿Cómo se ha muerto, bro? Qué escazo, bro. Una cosa, ¿a ti cómo te toca el Minion Mancer? Cuidado, eh, con esta mierda. Ojalá. Eso, en facto. Se lo comete. ¿Qué es eso? Joder. Se ha muerto, eh. Los bichos, madre mía. Me matan los putos bichos. Madre mía, tú. No lo hagas, Sendo. Tenéis 10 puntos. ZZDoc. Bueno, tres hardia, bro. ¿Qué tal ves? Vamos a ver. Vamos a ver. Si los bichos salen conmigo, tío. Realmente no hacen nada los putos bichos, eh. Fue un G-bait. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tristana está pegándola a mi mujer, eh. No puedo permitir eso. ¿No? Serio, tú siempre lo has hecho. Ya, pero solo yo. Tengo este plantito aquí. Hay que entrarle. No voy a escasear, eh. No voy a escasear, ¿no? Cuanto más dure la ronda, mejor. Efectivamente. ¡Hostias! ¡Hijo de putes! Pensaba que querías subir. Pensaba que querías venirte conmigo, tío. Es que fue si pillaste el ángulo. Snipeado. Tío, Twitch tiene que estar aquí abajo, ¿no? Venga, Twitch. ¿Me ponen que ganó 0 ahora? No, no puede ser. Ahora te lo dan. Oh, oh. Venga, resido. Hostias. Hostias. Ah, vale. En esta poco, bro, a ver, eh. En esta poco, bro. ¿Pero qué? ¿Qué pones es esto? ¿Pero qué es eso, bro? ¿Qué ha sido eso, cabrón? ¿Qué hacen? Yo he desaparecido. Ahora voy full crítico, en verdad, eh. Tengo una curiosidad. Tú desaparece. Qué ascazo, damos. Desaparecen. Vamos a dejarles ahí. Fueron para arriba, ¿eh? Cuidado. Hostia. ¿Cómo tengo Zonya? No quiero usarlo tan pronto. Llamo dos de planta. Llamo dos de planta. Estás bien aún, ¿no? Hostia. ¡Madre de Dios! ¿Qué tenía? El terremoto, bro. Qué locura que tenían, hermano. Qué locura, ¿eh? Me da curiosidad, Patrick. Tienen, cuando saltan, quitan en mi armadura. Tienen Dragon Souls. Qué locura tú, el terremoto. El provecho que han sacado. Tengo una cosa, ¿eh? Me han dado los mismos puntos que... Ah, porque estamos jugando ahora con gente distinta. Digo, los mismos puntos me han dado tanto primero que... Segundo que antes primero. ¡Suscríbete al canal!